Terminó de hablar la criatura y clavó en mí su mirada, esperando una respuesta. Pero yo estaba estupefacto, perplejo, y era incapaz de ordenar mis ideas lo suficiente como para comprender el alcance de sus palabras. —Debes crear una mujer para mí, prosiguió, con la que pueda intercambiar los afectos necesarios para mi existencia. Solo tú puedes hacerlo, y te lo exijo como un derecho que no puedes negarte a concederme. La última parte de su historia había vuelto a encender en mí la ira que se había apaciguado mientras relataba su vida pacífica entre los moradores de la casa. Y al oírle decir esto, no pude contener más la cólera que ardía en mi interior. —Me niego por completo, repliqué. Y ninguna tortura logrará obligarme a acceder a tu demanda. Puedes convertirme en el más desdichado de los hombres, pero jamás me volverás despreciable ante mis propios ojos. —Crear otro ser como tú, para que vuestra maldad unida pueda desolar al mundo. Vete. Te lo repito. Puedes torturarme, pero jamás accederé. —No tienes razón, replicó el demonio. Lejos de amenazar, me limito a razonar contigo. Soy malvado porque soy desgraciado. —¿No me odia y me rehúye la humanidad? Tú, mi Creador, me despedazarías y te alegrarías, tenlo presente. Así que dime, ¿por qué tengo yo que compadecerme del hombre más de lo que se compadece él de mí? —Si pudieses arrojarme a uno de esos precipicios de hielo y destruir mi cuerpo, que tus propias manos han creado, no lo llamarías homicidio. —¿Y debo respetar yo al hombre, cuando él me condena? Que intercambie sus amabilidades conmigo, y en vez de daño derramaré sobre él todos los bienes de que soy capaz, además de lágrimas de agradecimiento por su aceptación. —Pero no. Los sentimientos humanos son barreras insalvables para nuestra unión. Sin embargo, no obtendrá de mí una sumisión de abyecta esclavitud. —Vengaré mis ofensas. Si no puedo inspirar afecto, inspiraré terror, y a ti, mi mayor enemigo, por ser mi Creador, te juro un odio eterno. —Ten cuidado. Haré todo lo posible por destruirte, y no descansaré hasta desolar tu corazón, a fin de que maldigas la hora en que naciste. Una furia demoníaca le animaba al decir esto. Tenía el rostro contraído en una espantosa contorsión. Luego prosiguió. —Estoy tratando de razonar. Esta rabia es perjudicial para mí, ya que no te das cuenta de que eres tú la causa de su intensidad. Si alguien mostrara un sentimiento de benevolencia, yo le devolvería cien, y aún esos cien centuplicados. Por esa criatura haría yo las paces con toda la humanidad. Pero hablo de sueños de dicha que no se pueden realizar. Lo que te pido es razonable y modesto. Te exijo que me proporciones una criatura de otro sexo, pero horrenda como yo. La compensación es pequeña, pero no puedo pedir más, y con eso me conformo. Es cierto que seremos monstruos y viviremos alejados del resto del mundo. Pero por esa razón nos sentiremos más unidos el uno al otro. Nuestras vidas no serán felices, pero serán inofensivas, y estarán libres de esta desdicha que ahora me consume. Oh, creador mío, hazme dichoso. Deja que te guarde gratitud por este único favor. Déjame comprobar que inspiro la simpatía de algún ser. No rechaces lo que te pido. Me sentía conmovido. Me estremecí al pensar en las posibles consecuencias si accedía, pero me daba cuenta de que había cierta justicia en sus palabras. Su historia, y los anhelos que ahora expresaba, demostraban que era una criatura de elevados sentimientos. ¿Y acaso no le debía yo, como hacedor suyo, toda la felicidad que estuviera en mis manos otorgarle? Él se dio cuenta del cambio que experimentaban mis sentimientos y continuó. Si accedes, ni tú ni ningún ser humano volveréis a verme más. Me iré a las inmensas soledades de Sudamérica. Mi alimento no es el mismo que el del hombre. Yo no destruyo al cordero ni a la cabra para saciar mi apetito. Las bellotas y las vallas me proporcionan alimento suficiente. Mi compañera será de la misma naturaleza que yo y se conformará con una comida asemejante. Nos haremos un lecho con hojas secas. El sol nos alumbrará como al hombre y madurará nuestro alimento. La escena que te describo es pacífica y humana, de manera que si te niegas demostrarás una inútil y cruel tiranía. Pero aunque has sido despiadado conmigo, veo ahora compasión en tu mirrada. Déjame aprovechar este momento favorable para obtener de ti la promesa que tan ardientemente deseo. Dices repliqué que huirás de las molladas del hombre para vivir en aquellas soledades donde las fieras del campo serán tus únicas compañeras. ¿Cómo podrás tú, que tanto anhelas el amor y la simpatía del hombre, vivir en ese exilio? Regresarás, buscarás otra vez su compasión, y chocarás con su rechazo. Renacerán tus malas pasiones, y entonces tendrás a una compañera que te ayude en tu empresa destructora. No puede ser. Deja de insistir, porque no puedo acceder. Qué inconstantes son tus sentimientos. Hace un instante tan solo te sentías conmovido por mis peticiones. ¿Por qué te endureces otra vez ante mis quejas? Te juro por la tierra que habito, y por ti que me hiciste, que abandonaré la vecindad del hombre con la compañera que me concedas y viviré, si es posible, en el más salvaje de los lugares. Mis malas pasiones me abandonarán, ya que habré encontrado la comprensión. Mi vida discurrirá en el sosiego. Y en mi última hora, no maldeciré a mi hacedor. Estas palabras produjeron un extraño efecto en mí. Le compadecía, y a veces sentía deseos de consolarle. Pero cuando le miraba, cuando veía moverse y hablar a aquella masa inmunda, se me encogía el corazón y mis sentimientos se transformaban en odio y horror. Traté de sofocar estos impulsos. Pensé que si bien no podía simpatizar con él, no tenía ningún derecho a negarle la pequeña porción de felicidad que aún estaba en mi poder concederle. Jura ser inofensivo dije. Pero, ¿no has demostrado ya un grado de maldad tal que debería, con razón, hacerme desconfiar de ti? ¿No puede ser esto, incluso, una trampa que aumentará tu triunfo, al otorgarte mayores posibilidades de venganza? ¿Cómo? No puedo permitir que sigas jugando conmigo. Te exijo una respuesta. Si carezco de lazos y de afectos, el odio y el rencor serán mi destino. El amor de otra criatura destruiría la razón de ser de mis crímenes y me convertiría en un ser cuya existencia ignorarán los demás. Mi maldad es hija de una obligada soledad que detesto, y mis virtudes surgirían necesariamente cuando viviera en comunión con un ser como yo. Recibiría el afecto de un ser sensible y me uniría a la cadena de la existencia y los acontecimientos de la que ahora estoy excluido. Medité unos momentos sobre todo lo que me había contado y sobre los diversos argumentos que había utilizado. Pensé en la buena disposición a la virtud de que había dado muestras al principio de su existencia, y el posterior rechazo de cualquier sentimiento bondadoso a causa de la repugnancia y el desprecio que sus protectores habían manifestado hacia él. No dejé de tener en cuenta su poder y sus amenazas. Una criatura capaz de subsistir en las cavernas de hielo y de zafarse de sus perseguidores entre las crestas de los precipicios inaccesibles, estaba dotada de facultades con las que era inútil competir. Tras larga reflexión, concluí que debía ser justo con él y con mis semejantes, y ello me exigía acceder a su demanda. Así que me volví y le dije, accedo a lo que me pides si juras solemnemente que abandonarás Europa para siempre, y que evitarás cualquier otro lugar que el hombre frecuente, tan pronto como te entregue una mujer que te acompañe en el exilio, juro por el sol exclamó por el cielo azul y por el fuego del amor que arde en mi corazón, que si me concedes lo que te suplico, no me verás otra vez mientras todas esas cosas existan. Ve a tu casa y empieza el trabajo. Yo vigilaré su progreso con indecible ansiedad. Y no temas. Cuando termines, apareceré yo. Dicho esto se marchó inmediatamente, temeroso, quizá, de que cambiase de parecer. Le vi descender la montaña más deprisa que el vuelo de un águila y perderse rápidamente entre las ondulaciones del mar de hielo. Su relato había durado todo el día, y el sol rozaba la raya del horizonte cuando se marchó. Yo sabía que debía darme prisa en bajar hacia el valle, ya que no tardaría en envolverme en la oscuridad. Pero sentía un peso en el corazón, y mis pasos eran lentos. El asegurar los pies en el suelo mientras avanzaba por los senderos herpeantes de la montaña me producía perplejidad, dado lo absorto que me tenían las emociones sufridas durante el día. La noche estaba muy avanzada cuando llegué a un lugar de descanso que hay a mitad del camino, y me senté junioto a la fuente. Las estrellas brillaban a intervalos entre las nupes viajeras. Ante mí se alzaban los oscuros pinos, y aquí y allá se veían árboles desgajados y tumbados en el suelo. Era un escenario de maravillosa solemnidad, que despertó en mi extraños pensamientos. Lloré amargamente. Y juntando las manos con desesperación, exclamé. Oh, estrellas, nupes y vientos, parecéis a punto de burlaros de mí. Si realmente me tenéis compasión, eliminad de mí todo rastro de sentimiento y memoria. Reducidme a la nada. Si no, marchaos y dejadme en las tinieblas. Eran estos pensamientos insensatos y desventurados, pero me es imposible describir cómo pesaba sobre mí el eterno centelleo de las estrellas, y cómo escuchaba cada ráfaga de viento como si fuese un siroco desagradable e insistente a punto de consumirme. Punto despuntó el alba antes de que llegara yo al pueblo de Chamonix. No descansé, sino que regresé inmediatamente a Ginebra. Ni siquiera en lo más profundo de mi corazón era capaz de dar expresión a mis sentimientos. Gravitaban sobre mí con el peso de una montaña, y su mismo desbordamiento sufocaba mis tormentos. En ese estado de ánimo regresé a casa. Y al entrar, me presenté ante la familia. Mi aspecto desencajado y macilento alarmó grandemente a mis familiares, pero no contesté a ninguna de sus preguntas. Apenas dije nada. Me sentía como un proscrito, como si no tuviera derecho a pedirles comprensión, como si nunca más pudiese gozar de su compañía. Sin embargo, aún así, los amaba hasta la adoración. Y, para preservar su vida, decidí emprender aquella obra abominable. La perspectiva de ocuparme en semejante tarea hacía que toda otra circunstancia de la existencia desfilara ante mí como un sueño, y que sólo ese pensamiento tuviese para mi consistencia real.